Muere el conductor de un vehículo tras chocar contra tren de la R12 de Rodalies en Lleida. El conductor de un vehículo ha muerto este sábado por la mañana tras chocar contra un tren con pasajeros de la línea R12 de Rodalies en Lleida. El siniestro se ha producido en un paso a nivel situado entre las estaciones de Mollerusa y Bellyok. En un primer momento, la víctima ha quedado atrapada en el interior del automóvil. Donde finalmente ha fallecido, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas, SEM. El tren implicado en el suceso ha salido de Lleida a las 8.43 y que tenía que llegar al Hospital Etrellobregat a las 12.2 horas. De momento, la circulación en la R12 se mantiene cortada, precisa protección civil. Que ha activado la fase de alerta del Plan de Emergencias Ferroviarias, Ferrocatt. Respecto a los pasajeros del convoy, 1.70, las autoridades indican que han resultado ilesos. El arroba SEMGENCATA confirma que la persona del vehículo atrapada ha muerto el tren y anaba en un 60 pasajeros y es esta gestionando un autobús perfer nordeste el transyat HTTPST. Coizunoc Pop fue, Protección Civil, arroba Emergencias Cat, 31 de diciembre de 2022.